Seguimos hablando precisamente de la lechuza, porque en el hockey, en el torneo de Amazá, Urucure venció también a Tala por 3-2 y estuvimos dialogando con María Paz Fuentes, una de sus jugadoras, que esto decía al respecto de esta gran victoria. Bueno Paz, un triunfazo, como se dice, porque la verdad que fue un partido de ida y vuelta, muy trabado, y sobre el último cuarto se quedan con los primeros tres puntos del campeonato, teniendo en cuenta la primera fecha que no pudieron jugar, la segunda que estuvieron en la región, y en la primera presentación de local queda la victoria en casa. Sí, fue muy importante, sabíamos que los puntos tenían que quedar acá, empezar a hacernos fuertes en casa, creo que lo supimos demostrar, lo aguantamos desde el primer minuto, creo que también los detalles iban a ser sumamente importantes, estuvieron ellas también ahí de empatarnos luego, pero lo supimos mantenernos, nos desconcentramos en ningún momento, y lo pudimos cerrar como queríamos, atacando y dejando la pelota allá. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones de esta primera victoria, de este inicio de torneo para ustedes? Y bueno, contentas, me pone muy contenta que se están sumando muchas chicas de la sexta, de la quinta, somos un equipo bien variadito, muy joven, también siempre lo marcamos, porque hay una base ya que tenemos por ahí un poco de más años, pero está bueno que cada una que se sume se pueda sentir cómoda jugando con nosotras y se amolde al equipo y siga esa dinámica que este tipo de torneo te pide. Un torneo que es muy físico, se vio en la jornada de hoy, que van de ahí de vuelta, en donde un plantel joven por ahí sirve. Sí, sí, tal cual, porque no parar de correr, por ahí si no estamos tan finas en lo técnico, táctico, capaz lo podemos compensar con lo físico, yo creo que eso fue súper importante hoy, que parecía que ya no damos más y siempre había otras piernas para correr, ya sea de las que estábamos adentro, de las que entraban, no se notaba la diferencia, éramos todo un equipo, y bueno, cuando también toca por ahí poner, raspar un poquito más, notó que las demás estuvieron también concentradas para hacer su juego. A nivel personal, ¿cómo te sentiste? Bien, muy bien, contestar acá en una nueva posición, así que, pero bueno, creo que las chicas también siempre me dan la confianza para estar ahí, por algo es, así que bueno, yo también les busco dar lo mío y lo que puedo aportar de donde sea. Y en esta nueva posición, ¿por ahí qué te piden? A nivel personal, ¿qué es lo que por ahí tenés que mejorar o adaptarte para poder cumplir de la mejor forma? Y bueno, me dicen caballito por algo, me tiendo mucho a irme, así que intento, bueno, estar atenta con mis marcas, tratar de quedarme un poco, que yo siempre tiendo a ir más para adelante, pero bueno, por ahí está bueno que les puedo dar salidas largas, así que intento amoldarme a eso. Siempre hay cuestiones por mejorar, por ahí, ¿cuáles son los aspectos rápidos a tener en cuenta, trabajar para lo que viene? ¿Cómo te digo? Creo que los detalles se vio en este partido, jugamos unos interprovincial y un regional, en que nos empataban en el último cuarto, creo que lo supimos cerrar bien, sí por ahí empezar a hacernos un poquito más de cargo con Boche, que por momentos, ante la desesperación de chocar, de ir y venir, creo que por ahí la despegamos muy rápido del palo, queremos, nos apuramos, y bueno, esas cosas hay que mejorar para los equipos más fuertes por ahí, de más jerarquía, que no te perdonen. ¿Cuáles son los objetivos de Urucure para esta temporada 2023? Bueno, yo creo que el principal y el más lindo es el de entrar al Super 8, creo que pasito a pasito vamos a ir a buscar eso, y que se nos abran las puertas a eso de una vez por todas.